¡Hola Dementes! Un crucero puede ser una de las mejores experiencias que podrás experimentar y disfrutar. Claro, eso sí, no se hunde el barco como el del Titanic, sufres de mareo todo el viaje o simplemente no logres poder ir. Pero ese no es el punto, como te decía. Un crucero es una experiencia sin igual, donde puedes apreciar la vida marina, viajar y disfrutar de unas vacaciones que se movilizan a tu ritmo. Es decir, si quieres una noche alocada, no hay problema. Si necesitas un día de paz y tranquilidad, no hay problema. Si lo que quieres es diversión para encontrar nuevamente tu niño interior, de nuevo, no hay problema. Sin embargo, ante la expectativa de un viaje inolvidable, se cuela el precio, el obstáculo para que personas como yo no puedan disfrutar de un condenado crucero lujoso. ¡Maldita pobreza! Pero este tampoco es el punto. En este video nos enfocamos en el crucero más increíble, sensacional, asombroso, lujoso, espectacular y ni igual a... ¿Qué ya entendieron? Ah, bueno, bueno, está bien. Este es el crucero Symphony of the Sea. Hoy daremos un recorrido por sus instalaciones, apreciaremos cada lujo que nos ofrecen y finalmente analizaremos qué tan excelente es su calidad-precio. Porque aquí en Dementes cuidamos tu bolsillo. Ahora sin más preámbulos, ponte cómodo y empecemos. El Symphony of the Sea fue empezado a construir en septiembre del año 2013 por los astilleros STX para la naviera estadounidense Royal Caribbean International. En su inauguración, miles de personas se reunieron en el muelle para presenciar cómo el barco, de 228.081 toneladas brutas, 72,5 metros de altura y 362 metros de largo, zarpaba ayudado por seis remolcadores. Sí, un verdadero monstruo se adentraba al océano. La construcción del Symphony of the Sea duró 36 meses, es decir, tres años para que finalmente pudiera estar apto para zarpar. Cuando comparamos la capacidad del barco con el Titanic, Symphony of the Sea tiene capacidad para 5,542 personas más que el Titanic. ¿Asombroso, no es así? Muy bien, ¿qué nos ofrece el crucero más grande del mundo? El Symphony of the Sea fue pensado para las vacaciones familiares y cuenta con numerosas atracciones y una amplia oferta de ocio, entre ellas pistas de patinaje sobre hielo, toboganes de agua, simulador de surf, 19 piscinas, jacuzzis y hamacas a ambos lados de la embarcación. Espera, no luces sorprendido. ¿Qué necesitas más que eso? ¡Perfecto! En este barco no se escatimó en la tecnología, porque los barmans, es decir, la persona que te atiende en un bar, son robots. Tal y como lo oyes, los turistas pueden tomarse un cóctel preparado por robots al estilo de la mítica serie Buck Rogers o la película Passengers. Este gran atractivo es llevado a cabo por el Bionic Bar, situado en la quinta planta. Se pide el preparado en una pantalla que actúa de carta virtual y el barman robot se pone en marcha detrás de la barra. Espera, aún hay más. Aquí se encuentra el tobogán más alto del tamar, se llama The Ultimate Ibis, y se encuentra en la parte más elevada de la popa. Una enorme estructura en forma de un terrorífico pez con la boca abierta que muestra sus afilados dientes es la invitación visual a probar de esta enorme atracción. Las personas pueden elegir entre los dos toboganes serpenteantes que se encuentran a 45,72 metros del nivel del mar. Mejor dicho, el turista descenderá 10 plantas. De hecho, son 28 metros de caída que se recorren en menos de 15 segundos, y si el tobogán ocasiona un brote exagerado de adrenalina en tu cuerpo, puedes aprovecharla corriendo. Para eso, te tienes que dirigir a la cuarta planta, donde se encuentra la pista de running. Permite conocer el barco de punta a punta. De esta manera, una vuelta al navío supone unos 0,669 kilómetros. En números segundos, para correr 4 kilómetros, hace falta dar 6 vueltas al barco. Pero como tú y yo sabemos que eso no es suficiente para ti, el barco dispone de dos simuladores de surf para iniciarse en este deporte, o en su defecto, practicar. ¿Por qué no? Se encuentra situado en plena popa y en la última cubierta. ¿Te quieres más acción? Oye, tranquilo, viejo. Aunque no importa, Symphony of the Seas tiene algo más para ti. Una enorme tirolina, de hecho, la más grande en altamar. Tiene 25 metros de largo y se ubica suspendida a 9 cubiertas de altura. Exacto, solo los más valientes serán capaces de tomar ese reto. Mientras que para los amantes de las fiestas, se encuentra un enorme salón únicamente destinado para disfrutar de la música, el baile y, por supuesto, las copas. Pero antes de entrar, se ofrece al público unos auriculares con dos sintonías intercambiables para que cada cual escoja según lo que suene en ese momento. El resultado es que todo el mundo baila con la música en los oídos y no en la sala. Para los amantes de la comida, los turistas tienen alrededor de 18 restaurantes para elegir. Entre ellos hay restaurantes formales, informales y de comida rápida. También se encuentra el Roger Theater, donde se presentan películas en 3D, actuaciones acrobáticas aéreas y producciones al estilo de Broadway como Hardspray y Flight. El barco prácticamente lo tiene todo, hasta una pista de patinaje sobre hielo cubierta que, además, sirve como lugar para espectáculos de hielo, demostraciones de cocina y fiestas de jugos. Ah, y por supuesto, si quieres conocer personas y al mismo tiempo disfrutar de lo que amas, Symphonies the Seas cuenta con diferentes clubes para tu máximo entretenimiento. Puedes sellar clubes de comedia, de instrumentos, de canto, karaoke, catadores, clubes exclusivos y bares de todo tipo. También hay un Escape Room, un juego donde los equipos compiten contra el reloj y trabajan para escapar de la habitación con temática submarina antes de que se agota el tiempo. En el crucero te ofrecen casinos, campos de fútbol, básquet, voleibol y mesas de tenis. Además, zonas de juego, áreas de niños, de adolescentes y de adultos, todos divididos con entretenimiento dirigido para cada etapa. ¿Acaso este crucero puede ponerse mejor? Bueno, la verdad es que sí. Como toque especial están las escaleras de piano. Entre las plantas 15 y 16 se encuentra una escalera muy especial. Y no solo porque simula el teclado de un piano, sino también porque suenan a medida que se pisan sus peldaños o teclas, en este caso. Y si quieres un día relajante y extrañas tierra firme, está el Central Park, pero en el agua. Aquí hay una gran cantidad de plantas y muros vegetales de 12.500 tipos que refrescan la plaza, entre bares de copas, salones y restaurantes. Establemente eso, ¿no es así? Muy bien todo, pero no hemos hablado de las habitaciones. Y es que, ¿a quién diablo se le ocurre quedarse en la habitación teniendo tantos lugares por visitar en el barco? Aunque eso no importa porque esta gente pensó en todo. Una enorme suite de 125 metros cuadrados que puede alojar a 8 personas y con un mayordomo propio incluido. Asimismo, se halla llena de elementos para la diversión, como un cine 3D y una máquina de palomitas, un enorme tobogán y un enorme balcón de 20 metros cuadrados. Incluye mesa de billar, paleta escalada y un hidromasaje con vistas al mar. Sin embargo, las otras habitaciones no están tan cool. Sí son bastante bonitas y se ven realmente cómodas, pero solo te ofrecen la cama, el armario y el baño. Están los camarotes, las habitaciones con balcón y otras habitaciones con vista al mar virtual. Es decir, hay una enorme pantalla que te muestra en tiempo real el vasto y enorme océano. Muy bien, ahora la parte difícil, el costo. La verdad, esto varía mucho. Depende del destino y de la temporada, así que es difícil determinar un precio y promedio. Según encontré, puedes obtener servicios desde los 300 dólares hasta los 2000. Entre estos paquetes te incluyen varias noches. Entonces, antes de finalizar el video, ¿vale la pena pagar tanto dinero después de todo lo que te mostré? La verdad, yo opino que sí. ¿Y tú? No cabe duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te pareció? A mí demasiado demente. Me gustaría alguna vez visitar ese crucero. Ah, por cierto, antes de finalizar, ¿te has preguntado cómo es que un barco tan grande y pesado puede flotar? Bien, básicamente los barcos flotan porque son menos densos que el agua. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de los barcos son de metal, estos ocupan un gran volumen, por lo que al dividirlos por su masa, terminan siendo menos densos. En pocas palabras, el barco para poder flotar debe cumplir con dos condiciones. La densidad, el objeto tiene que ser menos denso que la materia donde flota, porque si no, se hunde. Y la forma física del objeto. Excelente, ya sabes dos cosas más hoy. ¿Cuál es el crucero más grande del mundo? ¿Y qué entretenimiento alberga? ¿Y cómo los barcos flotan? Muy bien, y hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y active la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todas las semanas. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia de dementes domine al mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!